Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 22 de abril recordamos a la Beata María Gabriela Sagedut María nació en Dorgali, Sedeña En una familia de pastores y en su infancia y adolescencia Tuvo carácter ostinado, crítico, rebelde Pero con un fuerte sentido del deber, de la fidelidad Y también de la obediencia Obediencia refunfuñando, pero era dócil A los 18 años, tuvo un cambio Poco a poco se fue haciendo más dulce Pensativa y austera Crecieron en ella el espíritu de oración y caridad Se inscribió en la acción católica Y a los 21 años, decide consagrarse a Dios Y entra en el monasterio Gobernada por María Pia Cugini Su vida está dirigida por unos principios esenciales El primero es la gratitud a Dios El segundo es el deseo de que se cumpla en ella la voluntad de Dios Porque en esto encuentra su verdadera paz Su breve vida monástica Se consumó como una eucaristía Para seguir a Cristo Obediente al Padre hasta la muerte Mi vida no vale nada Puedo ofrecerla tranquilamente Ante la alaceración del cuerpo De Cristo Advierte la urgencia de una ofrenda de sí Cumplida con una coherencia fiel Hasta la consumación La tuberculosis apareció en el cuerpo De la joven hermana Hasta entonces sanísimo Desde el día mismo de su ofrenda Llevándola a la muerte Tras 15 meses de sufrimiento La tarde del 23 de abril María Gabriela Concluyó su larga agonía En las vísperas del domingo del buen pastor Cuyo evangelio proclama Y habrá un solo rebaño y un solo pastor Su cuerpo encontrado intacto Con ocasión de reconocimiento en 1957 Reposa en la capilla Del monasterio Vitorchiano Donde se ha transferido la comunidad Sor María Gabriela Fue beatificada por San Juan Pablo II El 25 de enero de 1983 Christine Música ¡Suscríbete al canal!